Bueno, sí, le estaba comentando al ministro, por inercia, ya le digo al ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, le digo ministro, pero bueno, él es uno de los que más sabe en energías y le estaba comentando hoy día lo que ha salido en gestión, estos informes del estancamiento, en la exploración, desde hace siete años el Perú solo capta entre el 4 y 5% de la inversión mundial cuando tenemos un potencial para 10%, bueno, de este tema y por supuesto de Repsol, esta noche vamos a hablar con el señor Herrera Descalzi, ¿cómo está? Muy bien, felizmente, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, entonces, Repsol es ahora la pesadilla, ¿no es cierto? Yo creo que es el sueño dorado del Ejecutivo, pero para muchos analistas, incluso para usted, no sería conveniente, de una manera sencilla y porque hay gente que se pierde en el camino, hay gente que cree que solo es mezquindad con el presidente Ollantumala, ¿nos podría decir dos puntos básicos por el que usted esté realmente en contra de la compra de la pampilla de Repsol, de los grifos de Repsol? Básicamente porque es un proceso que tendría que obedecer primero a una idea que tendría que ser expresada con claridad y luego qué objetivos se persiguen y recién después de eso vienen las acciones como serían comprar o no comprar Repsol, por ejemplo, si el Perú lo que busca es una seguridad energética, es decir, que a largo plazo el suministro de petróleo va a estar asegurado, digamos que ese sea el tema, y que además lo que busca es que el consumidor reciba un precio razonable de los combustibles en un margen excesivo en las estaciones de servicio como sucede actualmente. Ok, ese puede ser el planteamiento, entonces ese planteamiento se presenta y se dice qué medios tenemos para hacerlo, si la compra de la refinería y de los grifos fuera producto de un raciocinio que parte de ello, tendría una explicación, ¿no es cierto? Pero aparece, y sobre todo por la forma en la que aparece, primero se lee que en bolsa Petro Perú ha asegurado que ellos no han hecho ninguna oferta por Repsol. Cuando aparecían los rumores... ¿Lo han hecho por la pampilla? Por la pampilla, pero lo que dicen que... No, Petro Perú lo que dice es que ellos no han hecho ninguna oferta. Entonces no es Petro Perú quien ha tomado la decisión o quien ha intervenido aparentemente en la decisión de ofertar por la pampilla. Entonces, luego de unos días aparece el primer ministro y admite que el gobierno tiene interés. Sí, que está detrás. Hoy día la propia viceministra Marisol Espinoza lo ha dicho. La conclusión de... Enlazando ambos hechos, si fuera una intención de Petro Perú habría alguna motivación de carácter económico-técnico, pero no habiendo una iniciativa de Petro Perú y partiendo la iniciativa de un nivel más alto, entonces el tema más que de carácter técnico-económico aparece como un tema... ¿Le parece político? Digamos, estratégico-político. Claro. Pero tendría que tener una explicación y la explicación no se encuentra. Ahora, ¿Pero Petro Perú con qué plata podría hacerlo, señor Herrera Escalci? Si no tiene el presupuesto como para comprarlo. Petro Perú tiene dificultades para completar lo que debería ser una tarea fundamental, lograr que la refinería de Talara pueda ser modernizada para que sea capaz de primero de sulfurizar el petróleo que tenemos y que procesa, y en segundo lugar que pudiera tener los elementos que permitan una obtención de mayores proporciones de derivados valiosos, que son los que se necesitan. Pero usted mismo ha dicho que la sulfurización es el proceso más costoso. O sea, todos estos procesos suman alrededor de 3.400 millones de dólares. Y si se retrocede y se dice en algún momento, bueno, no podemos hacerlos todos, vamos a tener que hacer la desulfurización porque esto es fundamental para poder cumplir con las leyes que establecen que en el año 2015 se debe reducir el contenido de azufre en los combustibles. Y ya eso es difícil para Petro Perú. Me suena más difícil todavía hacerse de activos adicionales. O sea, si usted fuera el asesor hoy del presidente Humala, ¿le diría que es un disparate comprar? Lo que le diría es que si quiere tener una visión estratégica y, digamos, pensar cómo piensan sobre este tema, creo que con bastante razón, economías como Colombia, como Chile y como Brasil, de tener una empresa estatal estratégica en el caso de hidrocarburos, lo fundamental de esas empresas es que tengan acceso al petróleo, a la producción del petróleo. Pero Petro Perú no tiene acceso a la producción del petróleo. De acuerdo. Entonces, Petro Perú pasa a estar solamente en la etapa industrial, en la etapa donde compra un insumo que es el petróleo por el que tiene que pagar el precio internacional y vende sus productos a un precio que también tiene que ver con el precio internacional. O los caramelitos son los grifos. Son interesantes económicamente, pero no, digamos, no son parte de un plan estratégico. Eso está más en negocios que en el plan estratégico. No tienen que ver con la seguridad de suministro energético a largo plazo. No tiene nada que ver con eso. Y cómo, cómo, tengo que ir a la pausa, señor Herrera, descalcí, pero quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo entender que ningún privado haya mostrado interés? Y que solo el Estado peruano aparentemente esté detrás. Claro, ha venido corriendo el presidente para conversar con Ollantumala, ¿no es cierto? Ha tomado su avión ipso facto desde España. Pero, ¿cómo entender que si fuera pues algo, como usted dice, una buena estrategia económica, habrían pues diez detrás de lo mismo? La refinería en sí no es un buen negocio. Esta es una refinería que tiene deudas, que dentro de dos o tres años ya no puede cumplir con los estándares que va a exigir el Perú, que son en protección de la salud y en otros países exigen estándares mayores que los que va a exigir el Perú y que además no es capaz de procesar crudos pesados. Entonces, es una refinería que va a requerir inversiones mayores. ¿Es verdad que se necesitaría más o menos dos mil millones de dólares? Si calculamos que la desulfurización cueste lo mismo que la de Talara, y siendo esta refinería un poco más grande, solo la desulfurización debería costar entre unos novecientos y mil millones de dólares. ¿Pero eso mejor lo invierto en educación o en seguridad? Sí. Yo creo. Es una opción natural. Si usted fuera presidente, mejor me voy a eso o no. O sea, uno tendría que tener la visión completa del sistema para saber qué cosa es lo que quiere. Yo pienso que la prioridad sería que si se quiere fortalecer a Petro Perú, la prioridad sería que Petro Perú pueda volver a la producción de petróleo, no invirtiendo los impuestos que pagamos los peruanos, sino capitalizando los derechos que se tiene con contratos que van a vencer. Esto quiere decir, cuando el Estado peruano le da a una empresa la concesión de un lote, le dice, este lote dentro de treinta, dentro de cuarenta años, retorna a propiedad del Estado. Y hay lotes que tienen bastante petróleo, que están a punto de retornar a la propiedad del Estado. Entonces, el Estado tiene el derecho de cederlos a Petro Perú. Petro Perú no tiene el capital para explotarlos. Entonces, Petro Perú llega a un acuerdo con el que en estos momentos lo está explotando. Dice, yo cedo mis derechos contra una participación de tanto en el capital. Y eso, por supuesto, que se arregla y es una forma de, sin invertir, tener presencia en la parte de lo que en jerga petrolera se llama el upstream. Y eso sí va por el lado de seguridad energética de largo plazo. La refinería no lo es. Ok. ¿Qué es el upstream? El upstream es la producción de petróleo. La producción de petróleo. Sí. Muy bien, vamos a ir a la pausa, pero, bueno, hay varias preguntas, ¿no? Hay quienes creen que empezó la gran transformación. Por supuesto, todo el Ejecutivo, los congresistas de Gana Perú han dicho que de ninguna manera, que son mezquinos los políticos que están diciendo esto. Pero esta pregunta, le quiero preguntar al señor Herrera Escal si él considera que regresar a las empresas estatales. Yo me acuerdo, bueno, ustedes no sé si se acordarán, los mayores de todas maneras, pero me acuerdo de Aeroperú. Me acuerdo de Enter Perú, Dios mío. No sé, era, creo que había, no sé cuántos, voy a recordar la cifra, pero creo que teníamos una flota de 20 aviones y, no sé, más de 900 empleados o algo así. Terminó nuestra situación. Y Enter Perú, ya ni les cuento. Entonces, claro, todos tenemos el trauma de la corrupción. Ese es el peor problema que tenemos en la cabeza, porque bien bonito, ¿no? Vamos a tener más de 200 grifos y ahí, ¿quién se va a llevar la plata? ¿Me pueden explicar? ¿Y cómo vamos a regular esa plata? Bueno, esto le voy a preguntar al exministro Herrera Escal si ya venimos. Hola, Petro.